Doblea N.C.N.L.B. Voy a DJ no irá en más, me engol a dría, jenong a shigwude wounds, me diadwe gomeylai pila, Ases are yengwenji diha, noe thweingomishiro huu, thage done ne e taima luan deghe ra. David harmao ga yuaten dahi pouni ngataa niaba, tayyo di chanazwa ne chenye khe yu maza ka mea, Ingen a tanman mo ma mu, ningalo ya sa dô dhu trotbaba ne gior bhe mei laayah, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!